Yo soy un bucero de asqueroso. Un aplauso para José, que es un gay reivindicado. Es que no quiero hacer dieta. Estamos aquí en cámara. ¿Usted sabe que yo di mi primer beso con una canción suya? ¿Con cuál canción fue? Ah, se revela el pecado, pero no el pecador. No, no me digas el pecador, pues dime la canción. Es que uno sufre, uno sufre. Release party. No, yo llamo de ti. ¿Qué me dijiste? Perdón, perdón, perdón. Y a medida que vas pasando la noche, te vas envolviendo en el ambiente. Entonces, obviamente, la vida es con dolor, con amor y con valentía. Mi esposa está por ahí, que te lo conteste. Bueno, chico, pero te estoy preguntando a ti. Traeme a tu esposa. Por supuesto, Miami. Acá es la ciudad de Miami. No, 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 no. Reconociste tu error. Yo no soy una persona sucia como tú, pero... Ofendieron a una mujer sinónimo de alguien con mucho miedo. O sea, como decían los cubanos, un penco. Gracias. No se han dado cuenta de lo que yo viví. De lo que yo... Realmente perdí en todos estos años. Nosotros somos Miami Talk. Buenas, mi gente, Miami Talk. Aquí estamos, YouTube en la casa. Y en Carlos Canela, se les quiere. Eso, emoción, emoción. Buenas noches, Miami. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Buenas noches, Dani. Buenas noches, Fabi. Oye, ayer tuvimos un programa calentón, calentón. Sí, como todos los mates. Cuéntame, ¿cómo te fue cuando llegaste a la casa? Bueno, ya yo sabía cómo era la experiencia, porque lo que hice fue, ¿cómo se dice? Aumentar el tamaño. Pero ya el producto lo había probado. El tamaño del recipiente. Ah, el tamaño del recipiente. Yo dije, no, es que tú me dices, ¿aumenté el tamaño? Yo pensé que te referías a la cantidad... De poco de producto. Ah, ok. No, yo pensé que te referías a la cantidad de producto que usaste. Bueno, igual, porque como no es un sample, se puede. Díganlo ustedes, si fui yo la que entendió mal. Ella dijo, aumentó el tamaño, pero ya la experiencia lo sabía yo. ¿Cómo que aumentó el tamaño? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí, familia, hoy tenemos nuestro programa, uno de los programas más esperados de la semana, donde nos visita nuestra psicóloga Arlette. Ella viene a comentarnos de todo un poquito, de esas relaciones tóxicas, de esas cositas que están pasando. Tenemos, además, muchísimas situaciones que ustedes mismos nos han mandado acá a nuestro Instagram, a nuestro correo, a nuestro Facebook, así que de manera anónima la vamos a estar debatiendo con nuestra psicóloga. Yo este día lo adoro. Sí, súper intuitivo. Además, porque me encanta que traemos situaciones en tercera persona, y muchas de las situaciones son de nosotros mismos. Pero bueno, no importa. Estamos aquí para eso, para debatir y para hablar un poco de estos temas, familia, que a veces no se hablan por ahí, que tenemos tal vez un poco de miedo, o que la misma costumbre de estar con la pareja nos hacen pensar que nosotros somos quienes estamos mal. Y no, es bueno contar con una psicóloga y es bueno que ella nos dé su punto de vista a una tercera persona desde afuera, que no esté ni de un bando ni del otro. Porque muchísimas veces, no sé si te pasa, que a veces uno tiene un problema en la relación y uno va y se lo cuenta a la hermana o a la prima y al padre, por supuesto, que esas personas van a tirar para ti. Claro, no, en casos contrarios, a veces es una amistad que hay en común, pero que se comporta de la misma manera y entonces te habla como, está bien, porque yo lo hago, etc. Entonces, es bueno escuchar siempre un punto de una persona neutra y que sobre todo tiene conocimiento y que te puede dar las herramientas para que tú tomes la mejor decisión. Así es, una profesional vaya con las palabras en mayúsculas, negritas y en coloritos, porque se va a poner en tu lugar, pero además te va a dar una respuesta completamente neutra, como decía Dani. Tenemos además temas trending. Sí, como siempre. Está pasando de todo, señores. Se rompen récords, peleas por ahí, sabrá dios que hay detrás de esas peleas, chismecitos, tragedias, alegrías, de todo. Te vas a enterar aquí en Miami Talk, el podcast de Cántalo TV. Recuerden compartir este programa en todas sus plataformas digitales, con sus amigos, en los grupos de Facebook, de Instagram, en TikTok, en todas sus plataformas. Recordarles que este programa está presentado por BS Power, Euro Comfort, My Cosmetic Surgery y los abogados de Felicity Low Farm. Ahora mismo, My Cosmetic Surgery y Dani, con esos súper especiales de verano que ya están al acabarse, porque son especiales por tiempo limitado. Tenemos el área del hipo empezando en $300, los senos empezando en $2,700 y todavía tenemos esos $150 off en el Botox. Yo voy esta semana a finales, el viernes en la mañana. Vas conmigo. Así que vamos a ponernos de acuerdo, porque para allá vamos para eliminar todas esas líneas de expresión. Además, Dani, tenemos ese procedimiento, el Miami Make Cover, un procedimiento muy, muy nuevo, que es un combo quirúrgico familia, que incluye un Tommy Talk y transferencia de grasa a los glúteos. Vas a entrar una sola vez al salón, una sola vez recuperación, una sola vez anestesia general y tendrás ese cuerpo listísimo para este verano. ¿Dónde hay que llamar, Dani? A la clínica más pegada de toda la nación, el número 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. Oye, mira, te quería comentar, no sé si te acuerdas, cuando éramos bien pequeñitas, estos, el cubo Rubik. Hace poco. No puede ser tan poco. Bueno, pequeñita todavía estoy. No, tú has crecido, además, muchas cosas se han inventado para eso, mira las cremas de nena. No sé si te acuerdas de estos pequeños, se llama el cubo Rubik, que era de muchos colorcitos, en Cuba se estilaba muchísimo, que era que tenías que poner todos los colores de una sola careta. Pues se ha roto un récord, familia. Creo que tenemos el video producción, no sé si lo viste, Dani. Súper impresionante, 3 segundos, 3.134 segundos. Esto fue algo increíble. Miren este video, yo todavía la verdad no lo puedo creer. O sea, él está analizando los movimientos. Mira la rapidez. Dios mío. Miren, 3.134 segundos. Súper, súper rápido. Yo nunca pude hacer esto. Yo sí lo pude hacer, pero me tomaba días. Yo no, pero es que a mí me desesperaba, porque esto tengo entendido que tiene como una técnica, que cuando le coges la técnica, como quiera que cojas el cubo, lo logras hacer rápido. Por supuesto, ya él también tiene una agilidad en los dedos, fuera de lo normal. O sea, tiene que ser que lo practiquen mucho. Exacto, una agilidad en los dedos increíble. Pero sí tiene como una técnica. Si no le prestas atención a la técnica, como es lógico, te va a costar mucho más trabajo. No, y a mí lo que me llama la atención de todo esto es el don, o sea, el talento que puede llegar a tener un ser humano. Sí. Qué rapidez, señores. Esto de los récords Guinness es algo de verdad loco. Uno se pone a leer y lo que menos tú te imaginas, ahí lo vas a encontrar, porque es que el ser humano es una persona que tiene un desarrollo, tanto intelectual como en todos los ámbitos, que puede llevarte a hacer este tipo de cosas. O sea, miren la rapidez, inteligencia, y él lo analizó en tan poco tiempo, porque ni siquiera fue un cubo que se lo entregaron, estaba tapado con un vaso. Todavía si se lo hubiesen entregado, que él lo pudiera ver y analizar los movimientos con antelación, pues más o menos uno lo justifica. Pero no, el cubo estaba tapado con un vaso. No sé si lo ven al inicio del video, Gabo, si lo puedes volver a poner, porfa. El cubo estaba tapado con un vaso, mírenlo ahí. Estaba tapado con un vasito, un cartón o algo, y en el momento, entonces, que él lo ve, analiza todas las caras, lo suelta, ok, y le dicen, ok, a partir de ahora vamos a empezar a contar el tiempo. Y ya justo ahí, cuando ya él tiene los movimientos pensados, es cuestiones de segundos. O sea, lo pensó también en cuestiones de segundos. Increíble. Es algo increíble, pero qué bueno. De verdad que sí. Esto a mí me encanta. Me encanta ver personas así, tan talentosas y personas que de verdad emplean el tiempo en este tipo de trabajo que te da agilidad y pon a tu cerebro a trabajar. Claro, eso también. El cerebro se desarrolla mucho más y esa misma agilidad y destreza, pues, la debe tener en otras situaciones que no sean solamente con el cubo. Va bien. Ella está muy mal pensada. Ya, ok, ok, ya. No, nena. Nena, controla. Es miércoles. Es miércoles. Sí, pero que por eso vienes, mira, con la cabeza cargadita de información y muy creativa. Pero tú también me estás tirando acá. No, yo no sé por qué malinterpretan todo. No, aquel igual, no. Oye, qué más pensados son. Somos así, somos así. Bueno, mira, quiero dar igual una noticia que es a modo de actualización. Estuvieron extrayendo ya de las profundidades del océano los restos del submarino Titán. Por ahí tenemos algunas imágenes que muestran en el momento, ¿no? Que estaban en este proceso. Se supo, como ya se había dicho, que fue producto de una implosión. Que por la presión del agua, como que se escachó el submarino. Dios mío. O sea, lo contrario a una explosión, pero en vez de ser para afuera, es para adentro. Entonces, sí, todo esto definitivamente es muy trágico, ¿no? Ha dado mucho dolor en todo el mundo. Todas las personas han estado muy pendientes. Pero también se ha dado mucha polémica el hecho de que muchas personas dicen como que le han prestado tanta atención y han tenido la marina de tres países en la búsqueda del submarino porque se trataban de cinco personas millonarias. Exacto. Con un poder fuera de lo típico, ¿no? Del resto de las personas. No, y lo estaban comparando también. Sí, también decían como que había muchas personas que habían perdido la vida, que incluso han habido barcos, o sea, otras embarcaciones en las que se han muerto más personas. O sea, han desaparecido y no se ha empleado, ¿no? La misma fuerza para encontrarlos. Esto es una noticia que estuvimos cubriendo acá, familia, desde el inicio. Desde el inicio que estaban en la búsqueda de este pequeño submarino con estas cinco personas a bordo. El desenlace fue triste porque al final todas estas personas, las cinco personas, fallecieron. Estamos hablando de exploradores, creadores de contenido, uno de los hijos de la compañía, y un padre y un hijo que se estaban embarcando en esta aventura. Terminó mal, pero tenemos un video, Gabo, que puedes poner, por favor, de la profundidad, señores, para que más o menos tengan una idea de qué tan profundo se encuentran los restos del Titanic. O sea, no es una profundidad ni siquiera que yo me, o sea, que en mi imaginación yo dijera, ok, está profundo, pero qué tan profundo. Pero aquí puedes ver la comparación, mira la Estatua de la Libertad, el Mar Amarillo, y sigue bajando todo, incluso mira la Estatua de la Libertad. O sea, la profundidad es increíble a donde ellos se dirigían cuando bajaban con este pequeño submarino. Con razón pasó esta implosión, Daniela, porque la presión... Y lo más triste de todo es que encontraron el submarino a pocos pies del Titanic. O sea, estaban súper cerca, pero también estuvieron diciendo que estos sonidos que se escucharon fue del momento de la implosión y que todo sucedió cuando llevaban menos, o sea, menos de dos horas, llevaban como una hora en la trayectoria. Dios mío. Todo el resto de los días y del esfuerzo que se utilizó ya era en vano porque ya esto había pasado en las primeras instancias. Yo pienso que también el hecho de que hayan recuperado los restos va a ayudar un poco con el tema de la investigación, quizás se tenga una respuesta ya más concreta, pero básicamente fue esto. Sí, es un poco triste, sobre todo para las familias, pero bueno, que sirva de experiencia. Y la próxima vez yo creo que sobre todo los científicos y las personas, los ingenieros embarcados en construir, por supuesto, una embarcación de esta índole, ya sepan un poquito, tengan una referencia para evitar que esto vuelva a ocurrir.